Estoy tan feliz. Estamos tan felices. Chile quiere cambios. Chile quiere un cambio y lo dijo hoy día votando. Más de un millón de personas, cerca de un millón doscientas mil personas votaron por el cambio. Porque el Frente Amplio llegó y para quedarse. Esta no fue una competencia cualquiera. Fue una competencia sumamente desigual. Desigual en plata. Había un candidato que gastó seis veces más que nosotros, diez veces más que nosotros. Fue desigual también porque nosotros tenemos dos alcaldes, poquitos concejales, tres parlamentarios. Y así la hicimos. Si se puede y vamos a seguir pudiendo porque hoy día estamos cambiando el mapa político de Chile. No solamente por este millón doscientos mil votos, sino por todos los votos que hoy día nos van a dejar una bancada parlamentaria del Frente Amplio. Y desde el Frente Amplio estamos leyendo eso. Llegamos para quedarnos. Vamos para adelante. No nos perdemos con manos limpias, de manera transparente y con todo el cariño para hacer las políticas públicas como a mí me gustaría recibirlas. Esa es la enseñanza. Los quiero mucho. Muchas gracias.